Tres seguidos Ay, espera Buah Como sea ¿Cómo se llama? Vamos a jugar Este juego que se llama Este nuevo juego que me instalé hace poco Que se llama Leche Choco Y además viene como un juego de muñequitos que se disparan unos entre otros El punto es que ya voy a jugar Tiene hasta un modo como el de Fortnite Battle Royale ¿Qué? Ah, pero no voy a jugar ahorita Porque además no puedo El juego trata de hacer Chocolata y algunos de leche Y Tienen que matar unos a otros en diferentes modos de juego Matar los coles Matar el uno al otro Llevar leches del otro color al otro lado A tu lado de 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 tu De tu De tu equipo Y así Bueno, el punto es que voy a disparar a todos y voy a matarlos Porque soy un médico ¡Muerte! 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 ¡Granada! 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 ¡ No, déjate campear, no sean camperos, no sean feos, es feo, gano. Me voy a acercar por otro lado, hasta me arriesgaré a morir, vamos, vamos, chin, chin, no, me morí. Me gusta el ruido que hace, el morir. Pudrante, pudrante, pudrante. Todos se pudrirán porque soy el mejor. Pudrante, pudrante, pudrante todos pudrante. Ah, no, ay, como sigue vivo, intentando apuntarle y luego el ya se me mató, o sea. Este video es grabando, ¿cuánto llevo grabando? Treinta y cinco. No llevo grabando hasta las siete treinta y cinco, o sea. Esa vez que yo llevo grabando. Casi me caigo, casi me muero. Ah, ahí viene uno. Ah, ahí viene uno. Perdí. Ay, quiero jugar al batero rollo Ay, ¿por qué no se puede? Pues no, estoy conmigo ¿Qué hizo? No, no, me lo maten Bueno, ese ya se está encargando Bueno No Muere Pinche caracol muere Vamos perdiendo Mientras yo voy a cuidar a nuestro caracol Ahí está ya No me mató Ahí se juega O sea, porque te vicio, no sea púdate Cuérdate, no mató Ay, perdí Ah, lo ganamos Ah, lo perdimos Ya no, ya no me decido O sea, perdimos o ganamos Quien sabe No sé qué significa este Este icono Porque se tuvieron que hacer los coreanos Ay, como sea Ay, porque ya se murió Aunque yo soy más noob, pero bueno Vamos Vamos Vamos, yo puedo No, como lo hacen No No No, como tardé O sea, subiendo Ya me mataron O sea Pinche Pinche maco A ver Le pegue Le pegue O sea O sea Tiene 10 segundos Para generarte Pero Van ganando No sé No sé No sé No sé No sé No sé Muy bien Ya 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 Perdí pedimos espero que yo perdí muchas veces creo que el día ya duró un poco es lo que hay que hacer mucho el vídeo que se suscriban al canal de al canal de como se llama loco algo punto loco que dejó su comentario en el vídeo de kirby vayan a él vayan a su canal suscríbanse y adiós ay que puse ya está dejando de grabar y